En el Santander creemos que ha llegado el momento de seguir evolucionando. Para adaptarnos a todos aquellos que buscan una nueva forma de relacionarse con su oficina. Y mantener así nuestro compromiso con el progreso de las personas y las empresas. Para todos ellos nace World Café Santander. El primer espacio innovador para clientes y no clientes. Que integra servicios bancarios con un espacio en el que trabajar de forma colaborativa. Crear redes de contactos, asistir a charlas y eventos o degustar un delicioso café de autor. Una idea innovadora que transformará algunas de nuestras oficinas en toda una experiencia. Queremos inspirar a nuestros clientes y visitantes en su día a día. Ofreciéndoles un servicio premium a su medida. Para ello hemos cuidado cada aspecto de World Café Santander con todo el mimo. World Café Santander no es solo un proyecto innovador. Es una realidad que muy pronto se podrá disfrutar en muchos puntos de España. Y que está cambiando las reglas en el mundo de los bancos. World Café Santander. Cambia las reglas. Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Santander World Café en abierto. Mi nombre es Gemma Soria, soy la anfitriona de la oficina de Torrecon, una de nuestras oficinas en Madrid. Y para los que no nos conozcan, World Café es una forma diferente de relacionarnos con el cliente. Somos una oficina tradicional bancaria con todos sus servicios abiertos al uso. Y lo único que tenemos es una peculiaridad que tenemos espacios reservados para clientes y no clientes, gratuitos. Como son sala de reuniones, zona de coworking y sala de eventos y oposiciones como en la que hoy nos encontramos. Hoy miércoles seguimos con los miércoles oficináticos de la mano de Grupo Nescon, una academia que está aquí en Torrejón de Ardol. Que lleva más de 20 años de trayectoria en la enseñanza, en el corredor de Lenares. Y a través de la mano de su CEO y General Manager, Néstor Blasco, nos vamos a entrar hoy en los conceptos básicos de PowerPoint. ¿Qué deciros de Néstor? Es un apasionado de la enseñanza y de las nuevas tecnologías. Y no hay mejor frase que el eslogan de su empresa para definirles, aprender para mejorar. Antes de darle paso, deciros que se habilita el chat para poder realizar alguna pregunta que vamos a intentar hoy responder en el momento. En principio no están habilitados los audios, con lo cual si queréis pulsar levantar la mano, intentaremos activar el altavoz para que podáis hacer la pregunta. Y hemos tenido un poquito de problema al conectaros, pediros disculpas. Empezamos un poquito más tarde y vamos a hacerlo desde mi propio ordenador. Entonces, aunque seguimos las distancias de seguridad por tema COVID, ahora me coloco la mascarilla. Viene Néstor y nos vayáis que, aunque me quito, seguimos conectados. Bueno, pues gracias Gema. Excelentes días a todos, a los que estáis en virtual, a los que estáis en sala aquí física. Estamos en el WorkCafé Santander de Torrejón de Arroz. Y, bueno, pues esta mañana nos está pasando un poco de todo. Los problemas del directo, tenemos problemas un poquito con conexiones y demás, pero nos han ayudado muchísimo la gente de Santander. Así que esperamos tener una clase más o menos normal y controlada para intentar el objetivo fundamental, que es conseguir haceros sufrir todo lo posible a todos los que habéis venido, recordándoos cómo estábamos cuando estábamos en el cole. Y a todos los que estáis en virtual, pues nuestro objetivo fundamental es intentar que nos quitemos todos el pijama para poder asistir a primera hora. Eso es lo primordial. Y lo segundo, pues intentar aprender algunos truquitos de PowerPoint. La primera sesión de Excel fue muy bien, muchísima gente conectada, muchísimas preguntas que quedaron en el tintero. Os agradecemos infinito todo lo que os preocupasteis por asistir a la sesión. En este caso, en esa primera sesión, nos quedaron algunas cositas y nos decíais incluso que en la siguiente sesión, muchos de vosotros, que fuera también sobre Excel. Bueno, en este caso ya teníamos programado que iba a ser PowerPoint, con lo cual en este caso vamos a basarnos en las presentaciones de Microsoft, pero vamos a arrancar también con un Excel vacío para intentar que podamos combinar ambos programas. ¿Vale? Entonces, estamos ahora intentando compartir escritorio en sala ahora mismo y vamos a ver si lo conseguimos para que todo funcione con normalidad. Vale, vamos a ver un segundín. Aclararos que tenemos una tercera sesión también la semana que viene y en este caso la semana que viene versará sobre Alduq y Publisher. Bueno, aclaro que en esta sesión, además, vamos a hacer un pequeño concurso al final. Es decir, vamos a tener un examen, lo voy avisando para el que se atreva a responder una serie de preguntas. Daré paso luego al concurso y en ese concurso vamos a sortear un curso gratuito de PowerPoint, ¿vale? Y además de un curso gratuito de PowerPoint, vamos a intentar también el regalar un acceso a nuestros porfolios de clases grabadas, ¿vale? Bueno, en este caso creo que más o menos ya tenemos controlado un poco el entorno. Aquí en sala ya hemos conseguido que nos vean todos, con lo cual ya por fin creo que podemos comenzar con más o menos normalidad. Voy a compartir pantalla, que en este caso es mi escritorio. Me quito ya mascarilla, creo que ya nos necesitamos acercarnos, ¿sí? ¿sí? ¿Vale? Venga, va. Entonces, con esto, mil gracias a Gema, mil gracias a Alberto, mil gracias a los que habéis hecho lo imposible, que ya digo, nos ha pasado de todo esta mañana. Pero bueno, en este caso creo que podemos arrancar. Y voy a comenzar pues como comenzamos con Excel, vamos a ver. Quisiera compartir pantalla solamente. Voy a compartir todo, yo creo que es lo mejor. Tengo WhatsApp abierto, entonces sé que si alguien hace preguntas lo vamos a poder ver. Relativamente. No os voy a ver las caras, ¿vale? Porque hoy ya digo, solo tenemos un portátil. Pero en este caso ya empiezo a ver cositas en cuanto a mensajes y demás. Los veo, así que si alguien tiene alguna duda me contesta. Y los que estéis en sala, pues paradme, ¿vale? No estamos en Groupon Scone, pero ya digo, vamos a intentar hacerlo. Y vamos a arrancar en este caso. Voy a arrancar con una carpeta vacía por quitar todos estos iconitos de en medio y que no nos liemos. ¿Vale? Vamos a poner Workspace Santander, Groupon Scone, por ejemplo. Y dentro voy a crear un archivito vacío. Y así estamos con una pantalla vacía y no tenemos un montón de cosas por ahí. Con lo cual aquí, vale, en este caso voy a crear un PowerPoint vacío, ¿vale? Que es como tenemos que arrancar, ¿vale? Ya el que me quiera seguir y se atreva, puede hacerlo. El que haya traído un portátil, felicidades el que esté en su casa con un portátil también, ¿vale? Intentad seguirme si podéis e intentamos hacer alguna cosita interesante, ¿vale? Bueno, por de pronto, lo primero que tengo que hacer es nuevo y botón derecho nuevo. Y aquí damos a Microsoft, presentación de Microsoft PowerPoint. Si damos a presentación de Microsoft PowerPoint, si os fijáis, me sale la extensión que yo recomiendo que siempre estén mostradas, ¿vale? Le voy a llamar Teoría por poner un nombrecito. Y si os fijáis, la extensión de los documentos de PowerPoint es PPTX, ¿vale? Eso es importante. Esta es una pregunta de examen, ¿vale? PPTX son las extensiones de documentos de PowerPoint. Lo aclaro porque hay dos extensiones posibles mínimas. Entonces, PPTX, que es de donde vamos a diseñar la presentación. Y luego la presentación final, que es PPSX, ¿vale? Esa sería la segunda. Y PPSX es la final desde donde nosotros vamos a hacer la presentación. Si yo abro el PPTX, le abrimos, o abro ese archivito, pues evidentemente nos presentará una presentación de PowerPoint completamente vacía, ¿vale? Esto para empezar. Y por de pronto, igual que la tenemos vacía, ¿vale? Pues yo podría dar clic para agregar la primera diapo o podría basarme en algo que ya esté creado. Y PowerPoint tiene un montón de plantillas, ¿vale? Como necesitamos un poco tener un poco de todo, pues vamos a iniciar con un archivo nuevo. Y dentro de nuevo, pues me aparece una serie de plantillas. Yo puedo ir a buscar plantillas, puedo basarme en muchas plantillas existentes para hacer algo. Y luego modificar algo para no tener que crear una presentación desde cero. Aunque yo me base en una plantilla, puedo modificar cosas luego después, ¿vale? O sea que no es necesario iniciar siempre sobre un documento en blanco, sino que puedo iniciar sobre una plantilla. Yo voy a iniciar, por ejemplo, se me ocurre, ya que estamos en una conferencia, pues voy a poner conferencia a ver qué me sale. Bueno, pues me salen una plantilla solamente, vale, voy a poner otra cosa. Y si no, inicio con una vacía. Bueno, vamos a ver. Aparecen varias. Vale, vale. Vale, a ver, alguna que tenga un poquito de varias cosas, me da un poco igual. Este mismo, diseño de marco arquitectura. Al poner la palabra empresa, si alguien me sigue, he puesto la palabra empresa. Y sale una serie de miniaturas en cuanto a plantillas. Por de pronto, le doy a esa primera, diseño de marco arquitectura. Y como veis, en este caso, simplemente tengo que crear, descargar la plantilla. La tendremos ya disponible para siempre, si quiero. Si le doy a crear. Allá va. Y ahí ya nos abre una plantilla. Como veis, con una serie de diapositivas rellenadas. Nos da una ayuda en la parte de la derecha. Y en principio, a partir de aquí, podríamos caminar. Como veis, me ha salido una serie de diapositivas con una serie de cosas. Aquí las tenemos. Entonces, puedo basarme en ellas. O a lo mejor no me interesa ninguna de las diapositivas. Y quiero crear algunas vacías que nosotros vayamos creando. Voy a crear una vacía justo debajo de la de título. Por ejemplo, debajo de la 1, voy a crear una diapositiva vacía. Para crear una diapositiva vacía, le podría dar a botón derecho, nueva diapositiva. O me iría aquí, en la ficha de inicio, nueva diapositiva. O me prendo el atajo de crear una diapositiva, que es Control-M. M de Madrid. ¿Vale? Control-M, crear una nueva diapositiva. Ya voy con los atajos, que en Excel me dijiste que habéis empleado un montón de atajos esta semana. Así que no voy a cantar muchos. Pero bueno, dos o tres. Este es uno. Control-M, me crea una nueva diapositiva. Una nueva slide. ¿Vale? Y ahí tengo la diapositiva en cuestión. Y dentro de esta diapositiva, pues aquí aparecen una serie de cosas. Y dentro de la diapositiva puedo cambiar su diseño. El diseño que él me ofrece, en este caso, para esta presentación, me ofrece un modelo donde yo puedo colocar, si son objetos cualesquiera, en la parte de la derecha. Y en la parte de la izquierda, el agregar para título. ¿Vale? Entonces, ese diseño que puede ser bueno, o puedo cambiarlo por cualquier otro. Es decir, me puedo ir aquí arriba y ese es el diseño que ha puesto de título y contenido. Pero yo puedo ponerle el que yo quiera. Incluso podría decirle que me coloque una presentación con todo en blanco o solo el título. Entonces, si os fijáis, toda esta presentación vacía ha colocado una serie de diapositivas y esa serie de diapositivas me ha colocado un diseño con una serie de colores y demás. ¿Qué ocurre si yo inicio una presentación desde cero, totalmente vacía? Bueno, voy a abrir un documento aparte de este. Crear un nuevo archivo en PowerPoint. Es control U. ¿Vale? Si quiero hacerlo, que sería lo mismo que archivo nuevo. ¿Vale? Y en nuevo hubiese dado presentación en blanco. Eso es control U. Vale, y en este caso yo empiezo con una vacía. ¿Vale? Y si os fijáis, esta vacía, si accedo a los diseños, me aparecen todos en blanco. ¿Está bien? Vale, entonces, puedo iniciar o bien basándome en una plantilla, que era esta de aquí, donde aparecen una serie de diseños. ¿Ok? O puedo empezar en una en blanco, donde me aparece todo vacío. Si empiezo en una en blanco, por ejemplo, yo puedo querer cambiar el tema y poner otro tema diferente. Entonces, yo, por ejemplo, ahora en esa en blanco, que es donde ya vamos a comenzar, arranco con una vacía. Ya que quería ver un poco cómo se manejan plantillas y cómo aprovecharlo. Pero en esta vacía, ¿vale? Yo ahora mismo creo una nueva diapo. Y si creo una nueva diapo otra vez, control M, como veis, me coloca el mismo diseño, título y objeto. Solo que lo coloca abajo, mientras que en la otra lo coloca a la derecha. Es decir, que cada una tiene sus diseños y su forma de colocar las cosas, como veis. ¿Vale? En este caso, yo arranco con esta de aquí, título y objeto. Y a partir de ahí, pues ya podría empezar a manejar o crear cosas. Bien. Vamos a colocar en la primera diapo, voy a poner un título, ¿vale? Yo que sé. Mi primera presentación o mi presentación. ¿Vale? Y puedo poner un subtítulo si quiero. Yo que sé. Informe y resumen o algo por el estilo. ¿Vale? Por de pronto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya hemos puesto el título. Y a partir de aquí, iría al subtítulo. En el subtítulo, donde yo podría poner un título cualquiera también. Yo que sé. Voy a poner aquí, texto inicial. ¿Vale? Y aquí voy a poner un, puedo colocar un texto o una serie de objetos. Vamos a necesitar un textito. Entonces, para colocar un textito, tampoco me voy a entretener a escribir mucho. Entonces, lo voy a rellenar con un texto predeterminado. En PowerPoint también existen funciones, como en Excel. ¿Vale? En este caso, esta es Lorem. ¿Vale? Y Lorem me coloca un texto patrón de Microsoft directamente para que me autorrellene. Como necesito mucho texto escrito, lo podéis hacer también vosotros. ¿Sí? Entonces, escribís en cualquier punto donde ponga. Haga clic para agregar texto. Ponéis igual, Lorem, paréntesis, paréntesis. ¿Sí? Daís intro. Y voilà. Ya hemos aprendido a escribir mecanografía a toda velocidad. ¿Vale? Bueno. En este caso, ahí tenemos un testito. ¿De acuerdo? Bien. Y en ese testito, lo que quería es tener un texto ya colocado como primera slide. ¿De acuerdo? Vamos a colocar otra. ¿Qué ocurre si yo coloco otra nueva? Control-M. Pues tengo una tercera. Y en esta tercera, a mí me interesa el título, pero no me interesa que esto me moleste. Esto de agregar texto no lo quiero. Los objetos de aquí tampoco. Voy a querer colocar ahí una hoja de cálculo vacía de Excel. ¿Sí? Entonces, esto me molesta. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que suprimir, que sería lo suyo, pero eso ya va a hacer que el diseño de Diapo no lo va a reconocer cuando yo cambie el tema. Entonces, no debería suprimir esto de aquí. Lo que tendríamos que hacer sería cambiar el diseño. Es decir, me vengo aquí, igual que existe la posibilidad de título de objetos, le puedo decir solo el título. Lo cambio y ya se ha ido lo de abajo. Ya no me molesta. Y de ese modo, el diseño de esa Diapo será reconocido cuando yo haga luego después un tema, cambie diseño, lo haga para todo entero y no pierdo la posibilidad. Entonces, sería bueno que los objetos que no empleemos, no los suprimamos, sino que le cambie el diseño de la slide. ¿Vale? Vale. Ya tengo solo el título. Pues aquí lo prometido. Vamos a cumplir lo prometido que dije a los que me habéis pedido más Excel, más Excel, más Excel. ¿Algo vamos a hacer? No mucho, pero algo vamos a hacer. Venga, vamos a colocar un objeto Excel aquí. Objeto Excel. ¿Vale? Y ahora lo queremos colocar aquí abajo. Yo quiero colocar en PowerPoint. Nosotros podemos colocar objetos, ¿vale? Desde insertar. Existen muchas posibilidades con los vínculos, que lo tenemos aquí. Y en los vínculos yo puedo colocar un vínculo a cualquier objeto, colocarlo en un cuadro de texto y demás. Pero a mí me interesa ahora mismo que se coloque el Excel, que se vea en pantalla y que además pueda hacer que se abra cuando esté en la presentación. Vamos a ver cómo haríamos eso. No lo puedo hacer como vínculos. Tengo que colocarlo como objeto. Lo primero de todo, voy a crear el Excel. ¿Vale? Voy muy rápido, con lo cual si alguien está intentando preguntar, paradme. Tengo el WhatsApp abierto por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí en sala lo mismo. ¿Vale? Entonces, por de pronto voy a crear el Excel, con lo cual minimizo, minimizo. Esto ya no lo necesitamos. Y creo un Excel vacío. Botón derecho nuevo. Hoja de calculo de Microsoft Excel. Y le pongo, yo qué sé, me da igual. Grupo NextComp mismo. Da igual. ¿Sí? Lo abro. Doble clic. Voy a hacerlo muy rápido, porque lo único que quiero es crear una tabla y un gráfico. Muy rápido. ¿Vale? Porque ya digo, no nos queremos entretener con Excel, pero vamos a hacer algo muy rapidito para entender cómo lo inserto. Aquí tendríamos una tabla. Vamos a ver. Voy a poner lunes. Voy a tirar, por ejemplo, por abajo. Hasta viernes. Vamos a suponer que aquí pongo semana uno, por ejemplo. Semana uno, cuando tenemos un texto y un número en Excel, al arrastrar, el número crece y el texto lo copia. Entonces, yo aprovecho y pongo las cuatro semanas. Y aquí, pues me da igual. Voy a poner una serie de numerinches muy rápido. Pongo un 10. Y si os acordáis con Excel, el atajo para rellenar todo era Control-Seed. Y prometo no decir más atajo. ¿Vale? Lo prometo. Vale, el caso es que ahora mismo aquí yo tengo esta tablita. Y esta tablita a mí me interesa unos totales. Me interesa colocar las cosas. Porque luego eso lo voy a querer colocar en el PowerPoint, pero se va a ver feo. O sea, no se va a ver con las bandas azules blancas como si lo podría hacer en PowerPoint. Es decir, el problema que ahora nos encontramos, para que me entendáis, es que yo quiero hacer algo así. A ver, ¿cómo lo explicamos? Yo quiero hacer algo así. ¿Veis? Y que quede muy bonito. ¿De acuerdo? Pero el problema es que esto es un objeto tabla dentro de PowerPoint y no puedo colocar fórmulas. Con lo cual, esto es un problema grande. ¿Qué me interesa? Mejor lo hago en Excel, donde sí puedo utilizar fórmulas. Y luego lo inserto en el PowerPoint. ¿Me seguís? Vale. Pero el problema es que estos colorinches están chulos. Vale. No los tengo aquí. ¿Vale? Y además me tengo que entretener a poner fórmulas. Otra opción que podría hacer, si os acordáis de la sesión de la semana pasada, vimos las tablas dinámicas. Y hay una cosa, siempre digo los hermanos pequeños, las tablas dinámicas son las tablas. Dentro de Excel podría transformar este objeto en tabla. Así tengo los colores, pongo las formulitas y hago un tiempo récord. Porque lo que queremos es correr. ¿Vale? Tenemos poco tiempo en esta vida y queremos que nos dé tiempo a tomarnos un café en el WorldCafé. ¿Verdad, Gemma? Bien. Bueno, pues con esto, ese es el objetivo. Y con eso, como queremos correr, simplemente me coloco una celda cualquiera, me voy a insertar, me voy a tablas y aquí elijo la opción tabla. Le doy. No tengo que hacer nada más. Me dice que la tabla tiene encabezados. Sí, los tiene. Lo de semana 1, 2, 3, 4. Con lo cual acepto. Y ya tengo los colores. Y ahora ya, pues en lugar de azules, pues lo podría cambiar de color porque siempre me sale una ficha de tabla. Y aquí en la ficha de tabla, aunque me parece muy comprimido por el proyector, pero seguro que vosotros lo veis desglosado, pues me aparecen colores. Y puedo poner el color que a nosotros nos apetezca. Pues grupo en escomes azul, pero todos tuscursos.com, que es nuestra plataforma online, por ejemplo, es naranja. Pues entonces a lo mejor quiero poner un naranja o Santander sería rojo, lo podría cambiar. ¿Sí? Es decir, a partir de aquí ya lo tenemos. Y ahora quiero colocar los totales, pero en lugar de sumas, quiero promedios. ¿Sí? Bien, si quiero promedios, lo que voy a hacer en este caso es habilitar una opción que aparece aquí, que es fila de totales. Cargo la casillita de fila de totales, así ya lo tengo. Y en lugar de 50, aquí que me ha ofrecido la suma de la semana, pues yo aquí despliego y como veis le digo promedio. Y aquí me aparecen desplegables en las tablas. Le pongo promedio y evidentemente pues el promedio de 10 es 10, con lo cual evidentemente nos va a dar bien. Como veis es rápido y ahora pues evidentemente si yo cambio cualquier cantidad, pues el promedio varía. Es decir que como veis, y no he tocado una fórmula todavía. Y tengo los colores, lo tengo bonito. Y ahora ya también vimos que existía la posibilidad de crear un gráfico si dábamos directamente a la tecla F11. Ojo, no estoy cumpliendo la promesa de no decir atajos. Venga, F11 crea un gráfico. Ya tengo un gráfico, tengo dos hojas en Excel ahora mismo. Un gráfico y una hoja. ¿Sí? ¿Está aquí bien? Vale, lo voy a dejar ahí en el gráfico. ¿De acuerdo? Con lo cual cierro archivo y lo guardo. Y volvemos al PowerPoint, que era el objetivo de hoy. No vamos a ir a Excel. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Me está ayudando Gema porque ya digo que hoy tenemos algunos problemitas. Pero creo que todo el mundo va viendo bien. Pantalla, todo bien, ¿no? Los que estéis en Virtual también. Me dicen que sí, que todo perfecto. Bien. Vale. Vale. Entonces, con esto, ahí ahora quiero colocar el Excel. Para colocar el Excel, pues me voy a insertar. Y ahora aquí en la parte final, en la parte de texto, está aquí oculto, ¿vale? Aparecería desplegado. Veréis la posibilidad de objeto. Le doy a objeto. Allá vamos. Y le digo crear desde archivo, para ya poder elegir el archivo que yo quiera. ¿Sí? Examinar. Y aquí al examinar, pues nos vamos al escritorio donde yo tenía mi carpetita. Mi carpetita es la de hoy. Esa, WordCafé, Santander, Grupo Nescom. Y ahí tenemos el archivo Grupo Nescom. Le damos. Aquí, evidentemente, cuando inserto un objeto, lo que tengo es que vincularlo para que los cambios que se produzcan en el objeto origen se produzcan en el PowerPoint, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Bueno, como teníamos dos hojas, como le dices ahora a Excel, que coja una u otra. Lo que puedo hacer es, dando doble clic, accederé al Excel. Es decir, si le doy doble clic. A ver. Ahora no. Vale. A ver. Aquí nos debe abrir Excel. Vale. Excel en pantalla. Ahí va. Vale. Azure es el lugar desde donde se gestiona todo el entorno de una cuenta Microsoft, en este caso en empresa. Ya digo que ahora mismo ya tengo aquí lo que queríamos. A lo que voy, que es el Excel en pantalla. Si os fijáis, estoy con Excel, con las fichas de Excel, con lo que es el diseño de tabla, formato y con el gráfico. Si yo quiero mostrar esta hoja, ¿sí? Pues lo único que tengo que hacer es colocarme la hoja en cuestión. Me coloco aquí. Y aquí la clave para que él guarde los cambios, voy a hacerlo pequeñito para que lo veamos. La clave aquí inicialmente, si os fijáis, a ver si consigo poder mover sin tocar. Vale. Entonces, si os fijáis en el PowerPoint, está todavía el gráfico. No estoy viendo esto. Necesito que se vea esto. Y para que se vea esto, necesito hacer algún cambio y guardar. Y el cambio más fácil es agrandar un poquito una columna o achicarla, por ejemplo. Es decir, yo ahora agrego un pelín, le doy un poquito de anchura y ya, un pelín. Y luego lo devuelvo si quiero. Pero si os fijáis ahora, lo que ha pasado de fondo. A ver si lo puedo mover también. ¿Veis? Ya no está el gráfico. Ya hay otra cosa. Entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos decir que eso sea lo que se muestra. La vista previa es alto. Veremos lo que nosotros queremos ver, por ejemplo. Y si yo cierro y guardo. A ver. Voy a quitar esto de Azure. ¿Vale? Pues ya tendríamos la posibilidad de ver otra cosa. Y si os fijáis, ya empiezo a ver el contenido de lo que teníamos en el otro lado. Dando doble clic. Viene el Excel desplegado, ya digo. O lo que yo quiera. Vamos a ver. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, tengo tabla. Y en este caso, cualquier modificación que yo realice, la que sea. Si yo agrando ahora mismo otra vez y vuelvo a gráfico. ¿Vale? Si os fijáis. Cierro y guardo. ¿Vale? Y creo que ya lo vamos entendiendo. Si os fijáis ahora mismo, el objeto ya lo conseguimos tener grande. Se ha hecho grandísimo porque yo lo he ensanchado, que es lo que no deberíamos haber hecho. ¿Vale? Pero si os fijáis, el objeto Excel ya le tengo en pantalla. ¿Vale? Le ha achicado un poco de tamaño. Lo que nunca se tiene que hacer es tirar desde el tirador. Pero, como veis, objetivo conseguido, que es conseguir que la tablita se viera en el Excel. La historieta es que en el PowerPoint a mí me interesará. Claro. Yo si hago presentación. Bueno, lo que acabo de hacer es mayúsculas F5. Y ya prometo que no digo más. Mayúsculas F5 es lanzar la presentación desde la diapo que nosotros queramos. Para ver cómo va quedando. ¿Sí? Mayúsculas F5. O si F5. Vale. Entonces, F5 lo harías desde el principio. Mayúsculas F5 desde la diapo en cuestión que estuvimos. Y si os fijáis, ahora mismo aquí, yo tengo mi Excel, pero en la presentación, claro, no puedo darle para abrirlo. Yo a lo mejor quiero hacer la presentación, pero quiero, ya digo, que se pueda clicar en el Excel. Que lo pueda pinchar y que me lo pueda abrir. Entonces, ¿qué significa? Que no solo nos basta con que esté mostrado en pantalla, sino que ahora simplemente lo segundo que tenemos que hacer es ponerle un vínculo para que me abra el archivo. Es decir, yo ahora me coloco en el Excel o en el objeto Excel que hemos creado. Aquí le tenemos. Y una vez colocado, me voy a insertar. Y en insertar, despliego vínculos. Y aquí tengo la opción vínculo. Le damos. Y desde aquí nosotros podemos vincular a una página web, podemos vincular a otro lugar de este documento que servirá para lanzar links que ahora lo haremos a las diapositivas. Podría crear un nuevo documento o dirección de correo. Pero lo que nos interesa ahora mismo es, en este caso, irnos a un archivo o página web existente. Y aquí en la carpeta actual, pues evidentemente no. En documentos me voy al escritorio. En el escritorio nos vamos a la carpetita que he llamado WorkCafe Santander Grupo Nescom. Y aquí ya elijo el Excel como vínculo, el de Grupo Nescom. Y acepto. Y ya lo tenemos. Entonces, ahora mismo la diferencia, si yo hiciera la presentación. Para que veáis la diferencia, si yo ahora le doy solo a F5, empezará desde la primera. ¿Vale? F5 y te presenta desde la primera. Pasaría a diapo con flechita derecha. ¿Sí? Por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Vale? Vale. Entonces, veo la pregunta. Un segundín. Ahora contesto, está preguntando gente en virtual. Un segundín. Entonces, por de pronto lo que queríamos es aquí ya tengo el objeto. Ya le tengo aquí. Y fijaos que ahora la diferencia es que antes no podía pinchar y ahora sí me aparece la manita. Con lo cual, al darle la manita, pues ya evidentemente, salvando los problemas de seguridad, que esto lo haces una vez, que te den acceso al interior. Pero como veis, le doy así y ahora él abrirá el Excel para intentar ver el archivo en pantalla y poderlo trabajar en la presentación. Ahí va. ¿Vale? ¿Vale? Mientras tanto va abriendo. Me pregunta Sergio, ¿cómo podríamos enviar por correo un PowerPoint con vínculos a Excel para que otras personas puedan editar los datos? Pues bingo. O sea, justamente esto. Es decir, lo que acabamos de colocar ahora mismo es que yo podría enviar este PPTX, respondiendo a Sergio. ¿Vale? Aquí aparecen los vínculos a diferentes Excel. Estos Excel no tendrían que estar en el equipo porque evidentemente el Excel lo tendría que subir a Drive, por ejemplo, o a Azure de Microsoft o a algún sitio en Nube para que aparezcan ahí. Es decir, que en lugar del vínculo, respondiendo a Sergio, en lugar de que el vínculo, cierro aquí, escape. Pero aquí, en lugar de que el vínculo, la única diferencia es que si os fijáis, ese vínculo está apuntando a C y la ruta que sea. En lugar de eso, el Excel tendría que estar subido arriba, a nube de algún sitio y a la hora de generar el vínculo, lo que aquí no tengo que hacer en el archivo página web existente, pues no es colocar la ruta del archivo en documentos, sino que aquí ya pondría, pues, HTTP, dos puntos, barra, barra, etc, etc, etc. Va a decir, la ruta, copiar el link donde estuviera ese archivo subido arriba. ¿De acuerdo? Y de ese modo conseguirías pasar un PowerPoint, ¿vale? A todos. ¿Vale? Bueno. Bien. Un aplauso para Sergio, que es el primero que se ha atrevido a preguntar algo. Así que muy bien. ¿Vale? Vale. Bueno, pues en este caso, ahí tenemos los vínculos a partir de un objeto Excel, que era lo primordial. Vale, perfecto. Igual que tengo ahora mismo este objeto, nosotros podríamos crear más diapos. Voy a crear alguna más, ¿vale? Pero por de pronto ya me interesa ir pensando un poco en el diseño. Y en el diseño me interesa, pues, que esto cambie de color, que tenga otros diseños más atrayentes y que no sea tan plano. ¿Sí? Con esto, pues, lo que vamos a hacer es cambiar el tema. ¿El tema dónde lo tenemos? Pues, lo tenemos en la ficha diseño. Aquí veréis que aparece una serie de temas. ¿Vale? Y estos temas, pues, aparecen muchos ya predeterminados. El nuestro es un tema vacío de Office y nada más. Pero yo puedo colocar ese, por ejemplo, a lo mejor me gusta ese detallito en la parte izquierda o me gusta ese detalle de las barras a la derecha. Da un poco igual los colores porque eso se cambia ahora después. A lo mejor tú eliges un tema que a ti te gusta o te es atrayente. Y si os fijáis en el triangulito, pues, aparecen más temas. Es decir, que podría colocar este, este, este o lo que yo quiera. Aparece mucho. ¿Vale? Ya digo, el que sea, me da igual. Este verde mismo me parece bien. Y una vez que has elegido el tema, que lo tenéis siempre en diseño, ¿vale? Ya lo tenemos. Pues, ahora elegiría la variante. Pues, porque a lo mejor el verde no va con nosotros. En este caso, pues, Santander es rojo. Pues, intentaría buscar uno rojo. Pues, si el grupo nos cae en azul, buscaría uno azul. Como veis, aquí aparecen las variantes. ¿Vale? Y aquí aparece con un triangulito la posibilidad de poner los colores que quiera. Porque aquí ya, al entrar en colores, fijaos que existen muchas posibilidades. Bueno, aquí entraríamos a explicar, que es lo que explicamos en los cursos de PowerPoint, que es cada uno de estos ocho o nueve colores. Uno es para los objetos, otro para los gráficos, otro para los fondos, otro para tal. Pero como vamos contra reloj, no me entretengo, ¿vale? Pero, bueno, como veis, se pueden personalizar. Aquí abajo le podría personalizar y podría poner mis colores. Para que sea un tema rojo, si es Santander, o un tema azul, si es grupo en Scom, o el que sea. ¿Vale? Pero, bueno, el caso es que elijo uno cualquiera para cambiar. Venga, pues vamos a colocar este rojo-naranja. Venga. ¿Vale? Y si os fijáis, pues han cambiado los diseños de todas las diapositivas. ¿De acuerdo? Vale, ahora yo voy a colocar, supongamos que esto sería a lo mejor una presentación inicial donde voy a explicar cosas de Santander. ¿Vale? Y a lo mejor yo ahora, por otro lado, otra división de nuestra empresa, o si es grupo en Scom, o ya sabéis que grupo en Scom tenemos varias divisiones, pues uno a lo mejor queremos hablar de formaciones presenciales, que esto sería lo primero, y a continuación quiero hablar de formaciones y learning, que esto sería todos tus cursos y va con otros colores además. ¿Sí? Entonces, yo lo que haría para separar un poco, si son varios temas, ¿vale? Lo que haría sería crear secciones. Entonces, crearía una sección con unas diapos y otra sección con otras, para que luego, según esa misma presentación, la pueda emplear para cosas diferentes. ¿Me explico? Yo ahora mismo aquí me voy a colocar al final, y en la ficha inicio, si os fijáis, existe una serie de botoncitos, y aquí aparece uno pequeñito, que es sección, y donde aparece agregar sección, ¿sí? Le vamos a dar, entonces, si os fijáis, me ha creado una sección sin título, y aquí otra sección diferente, ¿vale? Esta sería la que yo voy a emplear para formación presencial, y la nueva, esta de aquí, pues me pido un nombre. ¿Vale? Vamos a suponer que a esta sección la empleo para nuestros temas de todostuscursos.com, ¿vale? Que es nuestra plataforma de leer, ¿de acuerdo? Entonces, todostuscursos.com, le doy a cambiar nombre, para adelante. Vale. Entonces, una vez creada la sección, a esta de arriba, que es la sección predeterminada, también la puedo cambiar de nombre, una vez creada. Si os fijáis, ahora al pinchar, yo le puedo dar el botón derecho, cambiar nombre de sección, y a esta la voy a llamar aprendeparamejorar.com, que es donde grabamos todos los cursos que nosotros vamos dando presenciales y en virtual. Luego, en el concurso, seguro que os lo enseñan, porque el premio, precisamente, es acceder a estas cosas, ¿vale? Así que atentos a luego el examen. Bueno. El caso, aprendeparamejorar.com, cambiar nombre, ya. Ya tengo dos secciones, esta con unas diapos, y esta con todavía ninguna, pero yo me coloco ahí, creo una nueva diapo, control M. Ya tengo nueva diapo, pero claro, todos tus cursos, nada tiene que ver con aprender para mejorar. Claro, estos diseños de todos tus cursos, a lo mejor aprender para mejorar, puede ser esos colores rojos, y a lo mejor en todos tus cursos tienen que ser otros colores diferentes. ¿Puedo tener dos temas en la misma presentación? Sí, puedo tener dos temas. Lo único es que no le puedo dar directamente al tema. Es decir, yo ahora estando aquí, vale, en esta de aquí, yo me voy a diseño, y ahí tengo los temas. Y supongamos que quiero colocar los verdes esos. Pero claro, si le doy directamente, fijaos que no lo va a hacer bien. Lo va a hacer para todo. Le doy, ¿veis? Y lo coloco todo verde. Y digo, no, todo verde no, es agua, control Z. Esta taja no cuenta, porque control Z es para todos. ¿Vale? Entonces, si yo quiero ahora mismo aplicar ese tema solo a esta, pues lo que hago en el tema en cuestión, le doy botón derecho, y fijaos que al dar el botón derecho me aparece la opción de aplicar a las diapositivas seleccionadas. Solo tengo esa. Pero está claro que podría haber seleccionado varias, pa, 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 y aplicar a esas diapos. ¿Sí? Con lo cual le doy a aplicar a las diapos seleccionadas. Y ya tengo un tema específico solo para todos tus cursos. Mientras que para aprender para mejorar, pues tiene el suyo propio. ¿Sí? Ya tengo dos temas en la misma presentación. Y digo, vale, hasta aquí bien. Pero tanto aprender para mejorar como todos tus cursos son divisiones del grupo Nexcom. Con lo cual estaría bien que estuviera el logo en todas. Fíjale, eso, ostras, para que esté en todas, ¿qué hago? Cojo el logo, lo copio, lo pego en cada slide, y luego cuando me sale un callo, pues ya digo, no me da tiempo a tomar el café. Debo ver una forma rápida. La hay. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos tocar el patrón de diapositivas para intentar que el logo esté en la diapositiva que me interese y que afecte a los temas que yo quiera. Porque, atención, lo estamos complicando un poquito. Digo lo mismo que dije en Excel. Tenemos gente de nivel básico asistiendo ahora mismo a la clase y de nivel avanzado. Entonces, voy mezclando cosas. Entonces, si veis que lo complico mucho, me paráis. ¿Vale? Y me decís, oye, Néstor, ¿qué está pasando? ¿Vale? Pero intento meter un poco un mix. ¿Vale? Entonces, yo aquí ahora mismo, claro, digo, bueno, pues dentro del patrón de diapositivas puedo colocar esa historieta, puedo colocar el logo. Lo primero sería coger el logo de internet, claro. Eso sería lo primero. Pero bueno, por de pronto, ¿cómo entro en el patrón de diapositivas? Me voy a la ficha vista. Y dentro de la ficha vista, aquí en las vistas patrón, tengo patrón de diapositivas. Entonces, pregunta de examen también, ¿eh? Entonces, pincho en patrón de diapositivas. Y al entrar en patrón de diapositivas, ¿vale? Entro en un escenario donde tengo una serie de slides de color verde. Y si os fijáis, hacia arriba están las naranjas. Claro, porque hemos colocado dos temas diferentes. Entonces, este es uno que afectará a algunas diapositivas y este es otro que afectarán a otras diapositivas. Si os fijáis, cuando me coloco con el ratón encima, ya me lo canta él. Esta es la diapositiva padre, o yo siempre lo he llamado la diapositiva padre, ¿vale? Si os fijáis, cuando nos colocamos ahí, ya me dice que eso lo están utilizando las diapositivas que van de la 1 a la 3. ¿Está aquí bien? Y si bajo un poquito para abajo, pues esta de aquí, cuando yo me coloco, me dice que ese patrón de diapositivas lo está utilizando la diapositiva número 4. ¿Sí? Vale. Con lo cual ya lo tengo claro. Digo, vale. Si el logo lo quiero ver en las naranjas, lo coloco arriba. Si el logo lo quiero ver en las verdes, lo coloco abajo. ¿Sí? Vamos a empezar con las naranjas. Me coloco aquí arriba y me coloco aquí. Digo, vale. Supongamos que el logo lo quiero colocar ahí. ¿Sí? Pues entonces colocaría el logo. Claro. Tengo que irme a internet. Tengo que descargarme la imagen. La coloco. O si la tengo en mi ordenador, inserto imagen de archivo y demás. Pero por aprovechar, supongamos que no tengo tiempo para eso y lo que directamente quiero es abrir internet la página web y coger un recorte rápido para pegarlo aquí. ¿Sí? Entonces, abrimos internet. Creo que puedo utilizar internet explorer. ¿Puedo coger cualquiera de las ventanas? ¿Chrome? Segundín. Vale. Bien. Voy a abrir Chrome. Segundín. Gemay me está ayudando un montón porque no estoy en mi ordenador habitual. Lo único es la presentación. Te la voy a dejar ya guardada y va a quedar preciosa. Preciosa de la muerte. Vale. Entonces, aquí, pues yo abro la web que quiera. Podría ser, en este caso, pues evidentemente, Grupo Nescom. Si es que quiero coger el logo. ¿Vale? Vale. Y a lo mejor ese es justamente el logo que quiero. Bien. Dejo la aplicación en pantalla de cualquier web. Y ahora, no minimizo esto. Vuelvo a PowerPoint. Y entonces haré el recorte para que directamente me salte aquí. Es decir, esto yo no lo voy a minimizar. ¿Vale? No minimizo. Eso no lo hacemos. Sino que directamente me cambio a PowerPoint. Donde estábamos, que me había quedado aquí. ¿Veis? Está ahí bien. Y ahora hago el recorte. Es decir, me voy. Ojo que ahora mismo estoy en el patrón de diapos. Pero esto que voy a hacer dentro del patrón de diapos. Lo puedo hacer para cualquier slide. O sea, lo puedo hacer para cualquier diapositiva. ¿Vale? No hace falta que esté dentro del patrón de diapos. Solo que he aprovechado que estoy dentro del patrón de diapos para hacerlo. Pero los recortes lo puedo hacer de cualquier sitio. ¿Vale? En este caso, lo que hago es irme a insertar. Dentro de insertar, aquí en el grupo imágenes. Dentro del grupo imágenes tengo la opción captura. Si os fijáis, tomar captura de pantalla. Y en lugar de darle directamente a las capturas que él me propone, lo que hago es irme abajo donde pone recorte de pantalla. Le damos. Si os fijáis, espero unos segundinos. Y ahí, ya si os fijáis, no sé si lo notaréis, los que estéis en virtual, aquí en sala creo que sí. Los que estáis en virtual, lo que habréis fijado es que me ha presentado la página web de Grupo Nescom. Hasta ahí vamos bien. Y ya me la difumina. Entonces, me la difumina significa, me aparece una cruz. Y esa cruz me permite hacer un recorte de la zona que yo quiera. ¿Vale? Ya no me entretengo a coger el logo de Grupo Nescom, sino que hago un recuadradito. Pup, 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 pup. Suelto. Ya está. Y no me he entretenido a insertar imagen, cojo el archivo, me lo descargué, tal, tal. No, he hecho un recorte de la zona que me interesaba. Y una vez colocado el recorte, pues ya lo colocas donde tú quieras, obviamente. Aquí entraríamos a... Bueno, luego quitaría el fondo, haría un montón de cosas. Que no nos da tiempo, ¿eh? Pero bueno, no creáis que es difícil, ¿eh? O sea, si os fijáis, por aquí aparece transparencia y por aquí existe la posibilidad de quitar fondo y por aquí yo podría quitar el fondo y entonces se podría eliminar, pero ya no me entretengo porque requiere retocar un poquito, que no quite las letras, requiere... ¿Vale? Pero bueno, son cosas que hacemos en el curso, se puede hacer, ¿eh? Vale. En este caso con esto nos vale. Vale, he hecho el recorte. ¿Y ahora qué va a pasar en nuestra presentación? Ojo, porque ahora mismo sigo aquí, ahora mismo en la imagen. Si os fijáis ahora mismo, estoy dentro de formato porque tengo la imagen seleccionada. Aquí puede empezar a ver el lío de fichas en PowerPoint, ¿sí? Fijaos que ahora me está presentando formato porque tengo la imagen seleccionada y puedo hacer cambios sobre la imagen. Si quiero volver a la ficha donde teníamos el patrón de slides, o sea, el patrón de diapos, pincho en un fondo cualquiera del patrón. Y si os fijáis, una vez que hemos aparecido en el patrón, ya nos aparece inicio, aparecen todas las opciones, ¿vale? Y desde el mismo, desde el patrón de diapos, nosotros deberíamos ver, que creo que no me caben, pantalla, todas las fichas. Aquí aparece la presentación con diapos, aquí el patrón de diapos y aquí en vista tengo el patrón de diapos para activar o desactivar. No me cabe en pantalla, pero ya digo, aquí al final nos debe aparecer el patrón de diapos que nosotros hemos estado. Lo puedo desactivar también desde aquí o puedo volver al patrón o puedo volver desde vista a la vista normal. Y si os fijáis en la vista normal, al volver a la vista normal, nos aparece la primera slide, la segunda slide ya va con su logo y la tercera slide ya va con su logo. Ya nos hemos evitado el tener que copiar y pegar el logo en varias diapositivas. Lo tenemos en la global y a partir de ahí está colocado. Igual, me pasaría con la zona verde, pero eso sí, si os fijáis, lo ha colocado en todos los sitios en la diapositiva, padre. ¿Qué podría haber hecho si quisiera que el logo vaya a diferentes sitios según la diapositiva? Pues yo puedo decirle que las diapositivas hijas dentro del patrón de diapos coloquen el logo donde yo quiera situarlo de forma diferente. Es decir, por ejemplo, vamos a las verdes y ahí yo he colocado en este caso esta primera diapo, la 4, donde nosotros aquí tenemos un diseño de solo título, ¿de acuerdo? Ese diseño de solo título nos permite ahora mismo colocar el objeto ahí. Y una vez colocado el objeto, yo podría colocar otra diapositiva y colocar el objeto en otro sitio diferente. Es decir, yo ahora creo una nueva diapositiva y yo voy a colocar el título de objetos, por ejemplo, diferente. Y aquí aparece un título de objetos, tengo dos diapos, esta es solo título y esta es título de objetos. Ahora, en el patrón de diapos, si me voy a vista, patrón de diapos, dentro del patrón de diapos, si os fijáis, tengo esta diapositiva padre que utilizan las diapositivas 4 o 5, pero aquí dentro aparecen las hijas. Esta es la de título de objetos que solo utiliza la diapos 5. Mientras que la de solo título está un poco más abajo, que sería esta, solo título, diseño que utiliza la diapositiva 4. ¿Qué significa? Que el recorte que yo quiera, si lo quiero colocar en un punto aquí y en otro en el otro lado, pues simplemente me coloco en la diapositiva hija que corresponda y aquí en la diapositiva hija que corresponda podría hacer igual el recorte. Es decir, me iría a insertar, me iría a imágenes, me iría a captura, me iría a recorte y cogería el recorte que yo quisiera. Me da igual, supongamos que quiero el birrete ese. Y como veis, el birrete se coloca donde yo quiero, pero solo en esta slide. Yo ahora, cuando salgo del patrón de diapos, fijaos que ahora ya se me cabe, que antes no me cabía, patrón de diapos, ahí tenía la ficha que iba buscando antes, le damos a cerrar vista patrón, ¿sí? Y ahora lo que hemos conseguido es que el birrete solo aparezca aquí, pero que nadie puede pincharlo porque está dentro del patrón y no me molesta, ¿sí? Mientras que la otra ya no está, ¿sí? Con lo cual, esto es el patrón de diapos. Vale. Luego, ya tenemos patrón de diapositivas, bien, vamos fatal de tiempo, tal como ya está, ¿vale? y queremos montar el concursito. Entonces, voy a ver de las cientos de cosas que teníamos que ver cuál me interesa más. Vale. Secciones. Me había quedado aquí. Las secciones, yo ahora mismo tengo dos y está claro que si yo ahora le doy a F5, ¿sí? Presento y voy viendo las naranjas y voy viendo las verdes. Pero habíamos dicho que me interesa que haya dos presentaciones diferentes. Una para las cosas naranjas y otra para las cosas verdes. Para eso hemos creado secciones. Una vez colocadas las secciones, si os fijáis, aparece. En la ficha presentación con diapos, a ver, que lo veo todo comprimido, bien, en la ficha presentación con diapositivas, si os fijáis, aparece un botón que es presentación personalizada. Le doy a presentación personalizada, presentaciones personalizadas y aquí existe la posibilidad de nueva presentación personalizada. ¿Para qué? Porque yo aquí puedo decirle que una presentación personalizada sea solo para las cosas de la primera sección y otros para la de la segunda. Es decir, que yo puedo decirle, vale, en esta presentación personalizada, pues, yo qué sé. presentación corta. Y entonces, en esta presentación, yo elijo tres diapos y agrego. Y luego, a lo mejor quiero crear, acepto, ya la tengo, creo otra nueva y esta la llamaría, yo qué sé, segunda parte. ¿Vale? Y en la segunda parte, a lo mejor elijo la cuatro y la cinco. Agrego. Y acepto. Ya está. Vale, entonces, yo ahora mismo, cuando voy a hacer la presentación correspondiente, si las primeras son para un departamento y las segundas son para otro, no me complico, no me tengo que ir aquí para ocultar diapositivas, estas las muestro, estas no. Incluso, si quiero aclararme más, yo me voy siempre a presentación personalizada y en presentación personalizada, ¿veis? Ya me salen. Y ahora digo, vale, pues quiero explicar la segunda parte, las verdes. ¿Veis la segunda parte? Y ya estoy en la presentación de las verdes. Pregunta. ¿Pero si ya hay, o sea, en la parte que te permite agregar notificadas para preparar? Sí. ¿Eso no puede ser independientemente si tienes más de secciones, no? Sí, no serían necesarias las secciones, las secciones han sido solo visuales para que a mí me quede claro. No hubiese hecho falta crear las secciones para crear la presentación personalizada. Me decían que si era necesario, me decían en sala, que no sé si lo oímos los que estáis en virtual, me decían aquí en sala que si era necesario haber creado las secciones. Y digo, no, las he creado en principio para hacerlas solo visual. ¿Por qué? Porque en realidad luego por código podríamos decirle con una macro que automáticamente pinchando en un botón ejecute solo una sección. Por eso ya es la costumbre. Pero ahora mismo lo he hecho solo visual. No vamos a llegar a crear macros, ¿vale? Pero que en PowerPoint las hay, igual que las hay en Excel. ¿Vale? Pero en este caso las secciones ya me apoyan porque además si no quieres liarte y quieres hacer la presentación al departamento de los verdes, vamos a decir que ya lo vamos a rebautizar al de todos tu curso.com, pues entonces te ocultas la sección Aprender para mejorar. Es decir, que aquí aparece un triangulito, lo ocultas y ya tienes las verdes en pantalla. Y así visualmente también te ayuda. Pero para crear la presentación personalizada, es cierto y bien visto, no hubiese necesitado secciones crearlas. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Por ahora? Bien. Bien. Pues entonces, aquí tengo las secciones creadas. Y voy a colocar una animación rápida para todos y una presentación porque si no PowerPoint parece que se queda un poco cojo, obviamente. ¿Vale? Así que voy a colocar una transición para toda la diapositiva. Voy a hacer una muy rápida. ¿Sí? Eso significa que lo más cómodo es irme al clasificador de diapositivas que es este de aquí de los cuatro botoncitos. ¿Vale? Y ahí accedo, como veis, por secciones. Ya me ayuda a separar muy bien lo que son una sección y otra. ¿Sí? Con lo cual, como veis, visualmente me ayuda mucho y a lo mejor quiero colocar unas animaciones diferentes a estas de abajo y a estas de arriba, por ejemplo. Entonces, las secciones nos ubican. Vale. Entonces, ahí, por de pronto, una vez seleccionado la primera categoría, yo podría irme a transiciones y ahí podría dar una serie de transiciones. Aparecen muchas dentro de PowerPoint, algunas más llamativas y otras menos y si pincho en el triangulito, pues aparecen ya las llamativas. ¿Vale? Y dentro de las llamativas, pues aparecen otras. Bueno, ya dependiendo de lo que yo busque, podría utilizar una u otra. Da un poco igual, no sé. Voy a elegir una casi que persianas, es un poco más atrayente. Panal. Panal, porque en Grupo Nescom esa presentación de Panal estuvo un tiempo con mi imagen corporativa. Entonces, la echo de menos. Bueno, el caso es que en este caso ahí tengo la presentación de Panal. Y como veis, pues está aplicando a todas las diapositivas y voy viendo cómo va a ser el efecto. A las de abajo, si os fijáis, no lo he aplicado. El tenerlo separado por secciones ya me evita problemas porque si no lo hubiese aplicado para todo. Y así lo aplico solo a la sección que me interese. Si os fijáis, en el clasificador de diapositivas aparecerá una estrellita debajo de lo que tenga ahora mismo una transición. Ahí tengo esas tres. Mientras que en las verdes no aparece ninguna. ¿De acuerdo? Vale. Hasta ahí bien. E igual que yo he colocado transiciones, podría colocar efectos o lo que quisiera. Aquí podría decirle que automáticamente tenga una duración para definir la transición. Si os fijáis, pues lo va a hacer despacito, pero puedo decirle que acelere un poco. Tengo tiempos para efectuarlo y eso significa que si yo pruebo, pues tarda menos en hacer el paso dos segunditos le he puesto. suficiente para hacer la transición entre diapos y diapos. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Eso en cuanto a tiempos de transición. Y evidentemente le puedo decir que no sea yo quien tenga que hacer el paso al mouse o con el ratón, sino que directamente transcurríos una serie de segundos, ¿sí? Pues que pasara automáticamente a la siguiente diapositiva. ¿Vale? Lo podría hacer. Vale. Me faltaría alguna animación cita, yo creo, de las cosas que prevíamos para intentar dejarlo un poco más apañado. Entonces, voy a ver si me da tiempo, hago una presentación, o sea, hago una animación con varios objetos. Me voy a colocar en una de las verdes y la quiero hacer grande y salirme del clasificador, le doy doble clic y abre entrada. Aquí tengo diseño de diapo, voy a quitar esto de texto abajo que no me interesa, con lo cual ya hemos visto en la ficha inicio, me voy al diseño de diapo y le pongo solo el título. Vale. Ya está. Y ahí colocaríamos una animación la que fuese. Voy a colocar animaciones, voy a colocar en esta una serie de objetivos. Bueno, como veis, ahí está el birrete que me puede molestar o no, pero que lo tendría que quitar. Bueno, voy a colocar una caja, voy a colocar una, necesito tres cajas rápidas, ¿vale? Entonces, puedo generar tres cuadros de texto, me iría a insertar, me iría a formas, colocaría las cajas, los rectángulos y demás, ¿sí? Porque como tengo prisa y quiero que esas más sean iguales, pues en lugar de eso voy a crear un SmartArt que ya me dibuja las cajas, luego separo las cajas y así serán independientes. Es un poco más complicado, pero iré más rápido porque no me entretengo. porque en las cajas, si yo le doy a SmartArt, pues aparecen muchos objetos globales donde ya tengo definidas una serie de cosas. Si a lo mejor me gustan esas de las cajas redondeadas o me gustan las circulares, podría elegir ciclos, podría elegir lo que yo quiera, ¿vale? Lo que sea. Entonces, supongamos que yo elijo las cajas en cuestión, elijo esa misma. Lista de bloques básicas. Vale. Acepto. Entonces, si os fijáis, las cajas y ahora las escribo. Si os fijáis, aparece un panel a la izquierda, estos son los SmartArt. Suprimo todo lo que tenga si no me gusta, me quedo con una caja, ¿sí? Y ahí colocaría por lo que yo quiera colocar dentro de las cajas. Supongamos textos, pues ya que estamos, todos tus cursos.com. Intro. Ya tengo la segunda caja. Vamos a poner aprender para mejorar.com. Intro. Y voy a poner otra que sea gruponescon.com. Sé que me estoy yendo de tiempo, pero bueno, como hemos empezado un poquito más tarde, yo creo que nos podemos alargar, Gemma, ¿verdad? Un cuartito de hora más podemos. Creo que no. ¿No? Vale. Voy a intentar ir a acabar. Entonces, a partir de aquí, nosotros tendríamos las cajas. Una vez que tengo las cajas, pues lo que nosotros podemos hacer con el SmartArt es coger las cajas en cuestión, lo puedo hacer más pequeño, más grande, lo que yo quiera, pero ahora las quiero separar, quiero que sean independientes. Y si quiero que sean independientes, pues lo que puedo hacer con ellas es separarlas. Si os fijáis, con el SmartArt en pantalla, me voy aquí a convertir y existe la posibilidad de convertir en formas. Le doy y ya tengo las formas en pantalla. Ahora mismo ya están separadas, solo que están agrupadas, ya no es un objeto SmartArt. Entonces, las quiero desagrupar. Ahora le doy botón derecho y en agrupar le doy a desagrupar. Ya están las tres cajas independientes, ¿veis? Entonces, a partir de aquí, nosotros ya podemos tratarla de forma independiente. La idea de lo que buscaba era, por ejemplo, colocar una animación, que es lo último, ya digo, me quedan cinco minutitos, acabo con esta animación. Entonces, en este caso, a mí me interesa aquí colocar una animación concreta, ¿sí? A cada una de las cajas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, para colocar la animación, me voy a la ficha animaciones y a partir de aquí puedo colocar una animación de aparecer y eso hará que cuando aparezca la caja se mostrará en pantalla. Tal como vamos ahora mismo, este es el escenario y aparece, ¿sí? Vale, pero me interesa esa animación anidarla a otra diferente para que me entre la caja desde otro punto. Eso significa que ya necesito dos animaciones a un objeto. Si necesito dos animaciones a un objeto, ya no puedo cambiarlo aquí y colocar otra, sino que entonces le doy a agregar animación y al darle a agregar animación aparecen otras posibilidades que puedo agregársela o incluso puedo decirle que siga una trayectoria. Si yo le digo trayectoria, por ejemplo, un giro, se me ocurre, ¿veis? Ahora mismo va a hacer eso y ya como veis hay dos animaciones colocadas. Necesito el panel de animación a la derecha para que eso me quede claro. Va a empezar primero la de aparecer y luego va a ir esta. Pero esta de aquí quiero que aparezca justo después de que salga esta porque ahora mismo, claro, tal como lo tenemos ahora mismo, si os fijáis, eso aparece y necesito darle otra vez al ratón o clic para que haga la otra. Me interesa que se desencadene ella sola. Eso significa que cuando yo esté en esta, en lugar del inicio al hacer clic, le vamos a decir que con la anterior. Para que así ahora mismo, tal como lo tenemos, apareciba la otra. Ya van las dos juntas. ¿Sí? Vale. Y ahora esto de aquí que lo tenemos así con esta curva, le voy a decir que en lugar de esta curva que sea distinta. Y si os fijáis, aparecen siempre en las trayectorias opciones de efectos. Le voy a decir, por ejemplo, en lugar de hacia abajo, hacia arriba. Para que lo haga así. Lo único que en lugar de que aparezca aquí, pues voy a decirle que esto de aquí, esta línea, que es la clave, le voy a decir que esa línea empiece desde este punto. Eso significa que cuando tú tienes esta línea, ¿vale? Aclaro que la puedes mover y la puedes iniciar donde tú quieras. Y aquí, incluso, existe la posibilidad de modificar puntos. si le voy a modificar puntos, existe la posibilidad de que yo le digo, pues esto va a empezar aquí, esto va a ir por aquí, esto va a ir por aquí y esto va a acabar aquí. ¿Sí? Y a partir de ahí, no me entretengo a hacerlo bonito, pero creo que se entiende. ¿Veis? Aparece y se ejecuta. ¿Vale? Si ahora esa animación a mí me ha gustado, ¿vale? Voy muy deprisa, ya lo cuadraría, lo alinearía y demás, pero como tenemos poquito tiempo, yo ahora mismo eso que he colocado ahí lo copio. Eso significa que cojo esa animación y le doy a copiar animación. Pincho y ya me sale nuestro bote de pintura y puedo pegar esa animación aquí también. Pico y ya la tiene. Con lo cual, ya tengo la misma animación para los dos objetos. Ahora mismo, si os fijáis, la segunda forma ha contenido las dos animaciones. Esta segunda, pues tiene su propia línea, claro. Es decir, que yo puedo colocarme en esta, me iría a opciones de efectos, me iría a modificar puntos, ¿sí? Y a partir de aquí podría decir que esto empieza donde empieza la otra y que siga su propia trayectoria. Es decir, que una vez copiado ya es una independencia. Significa que ahora mismo, tal como lo tenemos, es así. Aparece una y la otra, tengo que dar clic para que aparezca y ya va con las dos. ¿Vale? Ya tengo dos animaciones diferentes. La uno va con la uno, la dos con la dos, estas dos van juntas, estas dos van juntas. Si yo quisiera que se desencadene esta detrás de la otra a continuación, pues cuando te colocas en esta, en lugar de al hacer clic, le iríamos con la anterior. Y ahora, cuando yo hago la presentación, saldrían de golpe, si es que es lo que quiero. Si no, pues iría una detrás de la otra como la teníamos. ¿Vale? Con él al hacer clic. Y a partir de aquí, pues podría luego esto que aparezca desde abajo, creo que se puede mezclar con otra, que es lo que tenía previsto, pero ya no nos lo hacía. ¿Vale? En este caso, son las posibilidades que nosotros tenemos. Y lo último es con una diapo y coloco la posibilidad del efecto zoom. A ver si me da tiempo. Bueno, creo que ya me voy de hora. Bueno, sería un efecto que lo tenemos nuevo en Office 365 y que lo tenemos en la zona dentro de los vínculos, en la vista general. Ahí está el efecto zoom que nos permite con una vista general de sección o de diapositivas. Existiría la posibilidad, ya no lo voy a hacer bonito, pero existiría la posibilidad de que en la presentación, para que os hagáis una idea, yo he manejado las dos secciones, de que en la presentación yo pueda pinchar y haga ese efecto zoom. ¿Veis? De entrada, para que entre a diapo parecida a Prezi, ¿vale? Entonces PowerPoint puede hacer maravillosas cosas, incluso muchos mejores que Prezi, pero la gente no las conoce y piensa que PowerPoint tiene muchas cosas ocultas. Ahí si os fijáis, luego a partir de aquí existiría la posibilidad de manejar las dos secciones, crear un esquema y otra serie de cosas que nos da para un curso completo como ya podéis imaginar de PowerPoint. Aparecen muchas, ¿vale? Pero eso sería la opción zoom que nosotros encontramos en vínculos en las vistas, en la vista general. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí un poco ya sería empaquetar la presentación y a partir de ahí pues sería archivo, exportar, guardar cómic, guardar el PPS y ya está. En lugar del PPTX porque a la hora de exportar puedo crear un documento PDF o al cambiar el tipo de archivo pues veréis que igual que puedo crear un PPTX la presentación final sería un PPSX que es este. Presentación con diapositivas de PowerPoint eso generaría el archivo final que evidentemente al guardarlo pues ya ese archivito se puede lanzar y ejecutar con lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya yo creo lo voy a guardar en la carpeta para tenerlo claro un segundín me voy a escritorio aquí bien y ya para que entendamos la idea porque ahora mismo ya 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 acabo ahora tengo dos archivos diferentes el PPSX el PPTX el PPSX es lo que yo mandaría al cliente que es lo que me preguntaba uno de los asistentes antes entonces yo mandaría el PPSX para que cuando le dé doble clic pues ya directamente se me abra la presentación a pantalla completa y efectivamente yo vaya pasando las diapos y vaya teniendo mi maravillosa presentación maravillosa donde yo puedo interactuar con los objetos como hemos hecho con la tabla de Excel o donde por ejemplo luego hemos manejado las animaciones que pasarían y ya no sé y el efecto zoom funcionaría evidentemente porque son vínculos ¿sí? entonces podríamos manejar ¿sí? pues ¿alguna duda entregador de barriga? ¿no? vale bueno pues este ha sido un poco el resumen un poco de algunas cositas básicas y alguna un poquito más avanzada para que nadie se aburra que creo que en este caso ha mostrado pues un escenario válido para que veamos las posibilidades que tenemos con PowerPoint que muchas veces desconocemos por no usarlas pero tiene muchas PowerPoint tiene macros incluso con lo cual se pueden hacer virguerías ¿vale? y puedan ir dentro de Office cositas para la semana que viene utilizaremos Outlook y Publisher que son cosas similares a PowerPoint pero uno es un gestor de correo y otro es un programa que me sirve para crear boletines y tarjetería y folletos con lo cual para CEOs y para pequeña empresa es muy útil ¿vale? y los vamos a combinar entre sí para intentar que desde Outlook mandemos un envío masivo de correo electrónico a un grupo de gente a partir de lo que hagamos con Publisher y como hemos manejado Excel pues podríamos tener todos nuestros contactos anotados en un Excel para directamente no tener que escribir varios correos sino enviar un correo masivo a todos eso será la semana que viene y aprovecharemos para meter una presentación ya rizamos el rizo intentamos meter todos ¿vale? sí yo creo no sé si nos da tiempo a hacer el concursito vale pues tenemos ahora esas preguntitas que vamos a regalar un par de cosas con lo cual supongo que nos darán paso ahora mismo desde algún sitio van a ser una serie de preguntas tipo test si hay algo que no me da tiempo a explicar pido al que organiza el concurso que se iban a enchares desde el grupo Nescom y ahora ya habla él y comparte pantalla para intentar explicar un segundín que si pueden leer el código QR para el concurso en el móvil que si pueden leer el código QR en el concurso desde el móvil pues no lo sé creo que van a pasar un link pero yo creo que si damos paso a Iván Lanchares él ya explica el procedimiento ¿sí? entonces yo dejo de compartir pantalla creo si no me equivoco y dadme desde vale aquí estamos y ahora ya con esto a ver si puede Iván buenos días y ya te dejo a ti explicar a la gente ¿sí? perfecto bueno excelentes días vamos a hacer ahora el sorteo que teníamos previsto entonces como veis lo que vamos a hacer ahora mismo es a través del chat lo que voy a hacer es pasar un link para que vayáis directamente al sorteo entonces en ese chat aquí por ejemplo podéis escanear el QR eso es me pongo un poquito la mascarilla para que podáis moveros entonces a través del chat os he pasado ahora mismo un enlace que os lleva directamente para poder inscribiros en ese concurso si lo que vais a hacer es a través de un código QR en la pantalla que estoy compartiendo arriba a la izquierda tenéis ese código QR para poder escanearlo y automáticamente ir al concurso entonces como veis ya están entrando algunas de las personas y lo que va a consistir el concurso son de cuatro preguntas que va a tener diferentes opciones tres opciones y lo que vamos a hacer es vamos a regalar dos cositas como comentaba Néstor al principio de la sesión de la masterclass una de ellas es un curso de ley gratuito de powerpoint desde nuestra plataforma de todos tus cursos entonces entraríamos en todos tus cursos .com y desde aquí se regalaría ese primer primer regalo que sería para la primera persona que quede en primera posición Iván Iván ¿me oyes? ¿voy a mostrar el QR en pantalla porque la gente que está en sala se está acercando aquí para capturar el QR ¿un segundín? entonces desde aquí ya lo tenéis puesto para ¿alguien más? ¿ya todos? ¿falta uno? ¿un segundo? sí que todo el mundo quiere concursar Iván nos toca la lotería ya está puedes picar el QR de pantalla gracias perfecto entonces decía que desde aquí desde la página de todos tus cursos.com el primero que responde todas las preguntas que las conteste bien y tenga más puntos va a tener ese regalo de un curso online gratuito de PowerPoint desde aquí desde la plataforma de todos tus cursos y el que quede en segunda posición tendrá un acceso durante un mes gratuito a aprenderparamejorar.com entonces aquí tenemos nuestras clases que vamos grabando mientras que vamos realizando los cursos como por ejemplo de Power BI de las clases que te están dando ahora de este banco Santander algunas que tenemos de diseño gráfico y todas las que nosotros vamos dando a lo largo de de nuestros cursos entonces con esto no sé si que sean fáciles Iván por favor que sean fáciles porque van a ser muy fáciles la pista porque todas las preguntas que nosotros hemos realizado en este cuestionario se han las ha ido comentando Néstor durante la masterclass entonces si habéis estado atentos no vais a tener ningún problema en acertar todas venga lo intentamos entonces yo voy a dejar mientras que voy compartiendo en la pregunta número 2 y luego al final saldrá una tabla de clasificación donde vais a poder ir viendo cómo vais en esa clasificación para poder acertar más o menos entonces con esto vamos a iniciar el cuestionario en el que tenéis un límite de tiempo para contestar la pregunta que son de 10 segundos venga vamos entonces dicho esto vamos a iniciar ya el cuestionario y ahora mismo ya tenemos la primera pregunta que podéis ir respondiendo esta sí la he comentado sí pero está está difícil ha puesto opciones ah bueno entonces bueno tenemos todas las opciones han ido contestando y ahora vamos a ver la respuesta que es correcta que sería la de shift más F5 o mayúsculas F5 entonces con esa veríamos la diapositiva intermedia yo hubiese fallado porque la has puesto difícil podrías haber esto F5 y luego F2 F9 pero bueno bien bien porque la gente ha atendido venga va bueno pasamos a la siguiente pregunta ¿cuál de las siguientes extensiones utilizamos en PowerPoint? ah sí sí la hemos comentado esta se ha comentado al final de la clase entonces bueno aquí todo el mundo lo tiene muy claro el 100% ha contestado la de TPTX los que están en Pijama también habéis seguido impresionado estoy entonces todo el mundo ha acertado y ahora lo que vamos a ver es cómo se va en la clasificación vamos a ver esa tabla entonces vemos que Sergio está en primera posición que ha contestado dos preguntas muy rápidas con 11 segundos y luego tenemos a Cristina también que ha acertado las dos preguntas con 15 segundos y luego ya tenemos a más personas que también han ido contestando que han acertado a las dos pero con un poquito más de tiempo Iván esto es mucho estrés para mí yo ya me estoy estresando yo o sea que los alumnos tal os dije que no íbamos a hacer examen pues ha habido examen venga estamos de sufrir de verdad venga a ver las dos siguientes pasamos a la siguiente cómo conseguimos se actualizan los canos en Excel que insertamos en nuestra presentación uff esta es muy difícil vale vamos a ver el 69% ha puesto la segunda opción vamos a ver cuál es la correcta entonces es marcando la casilla de vínculo que eso también lo he explicado era difícil porque lo he pasado muy rápido pero era la opción vínculo pero han estado atentos han estado atentos y pasamos a la última pregunta ¿desde qué vista podemos colocar el logo en toda la diapositiva? bueno venga esta sí yo creo que sí lo último que hemos visto yo creo que todo el mundo va a poner la correcta ¿tú crees? no sé yo yo creo que sí mira todo el mundo ha contestado patrón de diapositivas entonces vamos a ver la correcta es patrón de diapositivas y vamos a ver cómo ha quedado la tabla de clasificación y ver quién han sido los ganadores la gente que ha acertado todo no me lo puedo creer wow pero hay un montón de gente que ha acertado todo impresionante tenemos a Sergio que es uno de los ganadores el que se va a llevar el curso online gratuito y luego tenemos a SJSA en segunda posición que ha adelantado al final a Cristina por tiempo por un segundo simplemente bueno no sabemos el nombre de SJSA pero bueno sí imagino que los que hayáis quedado en estas dos primeras posiciones levantan mano Susana no sé si podemos habilitar el micro de Susana no sé si hola soy Susana que soy yo SJSA ah vale vale muy bien pues nada Susana es la segunda que ha atendido venga pues esta hora os quedáis los dos primeros Sergio también para que os cojamos los datos y que podemos enviaros el acceso gratuito a estas secciones vale y ya dejo a Gemma que despida que nos vamos para adelante entonces dejo de compartir ya pantalla eso es ahí está muy bien pues muchísimas gracias a todos ha sido una clase muy interesante intensa intensa también y rápida bueno como para finalizar os dejamos una encuesta para nosotros en WordCafé es muy importante escuchar vuestras opiniones y saber que estáis contentos con nuestro trabajo con lo cual por favor valorarnos con ese código QR y así podremos mejorar en todo lo que nos indicáis os indicamos los próximos eventos mañana pues tenemos el viaje a transformación digital para las pymes es a las 6 de la tarde es la primera charla que se hace a nivel Europa y va a estar muy interesante y el miércoles que viene volvemos a la última de nuestra masterclass con Néstor y como se ha indicado antes va sobre Outlook y FoodCase y para finalizar ya indicaros las oficinas que tenemos abiertas que estamos en los municipios de Madrid tenemos 5 oficinas en Barcelona en Bilbao en Valladolid y en Málaga y muchísimas gracias a todos por asistir nos vemos en la siguiente sesión gracias gracias